Hola, hola Luis, ¿qué hay? Muy buenas, Eduardo. Aquí estamos de nuevo para hablarles, le va a hablar Luis, de un tema trascendente que a mí me llena de emoción cada vez que oigo el título y que ustedes con toda seguridad se van a estremecer de la emoción hasta la médula cuando les diga el título que es Fondos carentes de personalidad política. No me digan que no... Se me han puesto los pedos de puntao. Los pedos de puntao o escarpia, una cosa extraordinaria. Y dirán ustedes, ¿de qué son los fondos carentes de personalidad? ¿Fondos Manuel Chávez? No, no, son carentes de personalidad, como Manuel Chávez, pero jurídica. Entonces, pues Luis les va a comentar porque es un escándalo, un escándalo. Por favor, Luis. Bueno, como uno de los tantos que ya tenemos denunciado, Eduardo, estos fondos son un instrumento financiero que incluso puso en marcha la Unión Europea con lo que llamaban Fondos Jeremy, que es un nombrecito también. Sí, pero Jeremy es un acrónimo de unas palabras inglesas que Dios sabe de dónde han salido. Bueno, pues se supone que son fondos reembolsables. Es decir, las administraciones ponen un dinero en forma de préstamo a corto o largo plazo, un préstamo participativo, en la que quien pone el dinero, el fondo que pone el dinero, después recibe parte de los beneficios de la empresa que los recibe, o a través de la suscripción de avales, ¿no? En una forma de hacer estos fondos. De forma que en principio las administraciones no deberían perder dinero. Y siempre y cuando todos los proyectos que se presenten por parte de las empresas sean proyectos que se puedan valorar técnicamente y que cumplan una serie de requisitos que deberían estar, deberían, y fíjate el tiempo que estoy empleando en el verbo, deberían estar normativizados, deberían estar regulados en una norma, claramente, para ver qué requisitos tienen que cumplirse todos los proyectos para que puedan acogerse a este tipo de fondos reembolsables. La Junta de Andalucía, que para eso es tremenda, claro, cuando vio este instrumento dijo, oh, esta es la mía. Y la Junta de Andalucía crea fondos reembolsables. En el año 2009 crea los primeros fondos reembolsables, que fueron cuatro fondos reembolsables, que fueron los de apoyo a las pymes agroalimentarias, a las pymes turísticas y comerciales, pymes son pequeñas y medianas empresas. Fondos reembolsables de apoyo a las pymes de industrias culturales y fondos para la internacionalización de la economía andaluza. Bien, estos fondos... Fondos para la internacionalización de la economía andaluza. Sí, ahora lo veremos después. Estos fondos son un fondo de dinero que no tienen personalidad política, significa que no tienen CIF, para que lo entendamos todo. Una empresa siempre tiene un CIF. Nosotros tenemos un NIF, ¿no?, a efectos de Hacienda. Pero estos fondos no tienen ningún CIF a efectos de Hacienda. Son unos fondos que están en una cuenta, que una entidad gestora es la que se encarga de manejar esos fondos, de decidir qué se hace con ese dinero de esos fondos. Y puede contar, además, la entidad gestora como una entidad colaboradora, además, que le ayude a realizar determinadas actuaciones de la gestión de esos fondos. Bueno, en el año... Ya he sacado datos, ahora mismo son datos. En las cuentas anuales de 2012 de la Junta de Andalucía, más de mil millones de euros hay ahora mismo en fondos. Hay 14 fondos en el año 2012, que en el presupuesto del 2014 sigue habiendo los 14 fondos. No se han creado más. Sigue habiendo 14 fondos. Cada uno tiene unas cantidades, unas dotaciones, que le llaman dotaciones iniciales. Y en total, bueno, aparte de los fondos que les he comentado, está el Fondo de Apoyo al Desarrollo Empresarial, Fondo para el Impulso de la Energía Renovable y Eficiencia Energética, Fondo de Economía Sostenible para Andalucía, Fondo para el Fomento y la Promoción del Trabajo Autónomo, Fondo para la Generación de Espacios Productivos, Fondo de Avales y Garantías a Pequeñas y Medianas Empresas, Fondo para Emprendedores Tecnológicos, Fondo para la Reestructuración Financiera de Empresas, Fondo para el Fomento de la Cultura Emprendedora en el Ámbito Universitario, dotado con 22 millones, por cierto, y no se ha dado ni un duro. No sé qué pasa con la universidad. Y el Fondo de Cartera Yerimi de Andalucía, que es el más goloso, con 236 millones de euros. ¿Y el Fondo de Armario para la Presidenta? Todo ropa blanca y roja. ¿Por qué quería hablar de este tema de los fondos? Bueno, casi todos los fondos de la Junta de Andalucía están ahora mismo gestionados, muchos de ellos casi todos gestionados por la agencia IDEA. ¡Oh! Ideas, como siempre. Deberíamos antiguarnos cada vez que digamos la agencia IDEA. Y muchos de esos fondos están, además, como entidad colaboradora, empresas que son del grupo de la agencia IDEA. Soprea, Invercaria, también aparece. Invercaria, retro Invercaria. Señores ciudadanos andaluces, por favor. Más de mil millones en fondos gestionados por personas, por entidades que no están dentro de la Administración General y cuyo control se hace mediante la auditoría, como ya vimos. Ya vimos en el otro vídeo. Pues bien. Que es ningún control. Les voy a comentar un tema muy interesante. Fantástico, ¿eh? En el año 2009 se publica la resolución de la Consejería de Hacienda. Es una resolución de 3 de septiembre del 2009. Está publicado en el BOJA de 27 de julio del 2010. Hace cuatro años. De la Intervención General, o 3D. Es de la Intervención General de la Junta de Andalucía. Esta resolución. Por la que se aprueban las normas contables relativas a los fondos carentes de personalidad jurídica. Bueno. En aquel año solamente existían los cuatro fondos que he dicho. Las de agroalimentaria, turísticas, culturales y las de la internacionalización. Esos cuatro fondos. Entonces crean lo que le llaman el plan contable. Que figura en el anexo de esta resolución de la Intervención General. Y después de leerla y releerla muchas veces. Se dice que la cuenta general, cuando se haga hacer la cuenta general. La cuenta general es una operación que hay que hacer todos los años. Una vez terminado, cerrado el ejercicio presupuestario. Es decir, el 31 de diciembre se termina el año. Y a partir de ahí se hacen las cuentas, como todas las empresas. Hacen las cuentas del año que ha pasado. Bueno, pues en este caso, para los fondos estos de carentes de personalidad jurídica. También hay que hacer una cuenta general. Y se hace una memoria. Se hace su balance, se hace su... y una memoria. Bueno, la Intervención General, ojalá lo que dice, en las cuentas anuales. Normas de elaboración de las cuentas anuales. Se supone que ahí tiene que estar normativizado todo lo que tiene que aparecer en esa memoria. Y curiosamente, en la memoria, en el apartado de ingresos y gastos, uno supone que en esos... entre la información que hay que dar, tiene que aparecer todos los... Porque, por supuesto, estos fondos no se rigen por la ley de subvenciones. Esto va al margen. Esto no tiene nada que ver con la ley de subvenciones. Esto va como unas ayudas que da las administraciones, pero... Pero que tiene otra regulación diferente. Y uno espera que cuando ha llegado la de los gastos, de quién ha recibido esos fondos, de quién ha recibido dinero o ayudas de estos fondos, pues va a aparecer quién ha sido el beneficiario. Y en la memoria aparecería el listado de todos los beneficiarios. Bueno, por la Intervención General, dice lo siguiente. Importe y característica... la información que hay que dar, ¿eh? Importe y característica de las subvenciones concedidas. Datos identificativos de la entidad receptora de las subvenciones concedidas cuando tengan un importe significativo respecto al total. ¿Significativo qué es? Entonces, amigos, la indefinición. Volvemos a lo que decimos siempre. En vez de decir, no, no, no. Euro que se dé, euro que se dice a quién se le ha dado. No, no. La Intervención General no dice eso. La Intervención General dice que se pondrán los datos identificativos de la entidad receptora que tampoco dice qué son los datos identificativos. ¿Qué consiste el dato identificativo? El número del expediente, el nombre de la empresa al que se le ha dado, qué son datos identificativos. ¿Un tío de pila de la madre? Debería ser. Debería ser. Claro. ¿Datos identificativos? ¿Cuál es? Pero solamente cuando tengan un importe significativo. ¿Y quién valora cuándo hay el importe significativo respecto al total? ¿Quién lo hace la intervención? No. Lo hace el que hace la memoria. Entonces, ¿qué clase de información es esta? Esto es... Indefinición menor. Otra vez indefinición por parte de la Intervención General de la Junta de Andalucía. Cosa que no ha sido corregida, por cierto, no ha sido corregida por la instrucción última de la Intervención General, que tampoco ha dicho qué datos hay que poner de esas empresas que reciben las ayudas. Señora Susana Díaz, Presidenta de la Junta de Andalucía, aquí lo tiene. Intervención General. Ya tiene trabajo para hacer una nueva norma. ¿Te imaginas un submarino construido por esta gente de la Junta? La cantidad de agujeros por donde entraría agua y que sería pique o no, antes de irse de botar todo. Pues por cierto, hablando de quién se identifica y quién no se identifica, de los 14 fondos, esto es un trabajo que me ha costado 14 fondos que he estado investigando, de los 14 fondos que tiene la Junta de Andalucía en la cuenta anual de 2012, curiosamente de los 14, en 4 de los fondos no aparecen identificados quiénes son los beneficiarios, que son el de apoyo a las pymes agroalimentarias, el de las turísticas y comerciales, las industrias culturales y las de internacionalización de la economía. ¿Los mismos? Sí, en los tres primeros no aparecen, ni en las turísticas comerciales tampoco, son los cuatro primeros, y en la de fomento y promoción del trabajo autónomo, que curiosamente eran los de empleo, los de empleo tampoco publican quiénes son los beneficiarios. Bueno, ahora veremos los casos concretos. ¿Por qué no publican? Bueno, pues eso es lo que me ha llamado la atención, es decir, estos no los publican y el resto de fondos sí publican, identifican a las empresas beneficiarios. ¿Por qué? Entonces me he ido a una cuestión que me llamó mucho la atención. La empresa que contrató la intervención general, porque contrató una, la misma, para auditar todos los fondos, y aquí tengo el informe, que lo pueden sacar ustedes de internet también, por cierto, está publicado en internet, es una empresa que se llama Auditoría y Consulta S.A., por si lo quieren ver, esto está sacado de la página web. Esta empresa auditoria no pone ni un pero, ni un pero, a ninguno de los fondos, y las memorias están elaboradas por ellas. Y yo pregunto, ¿cómo la misma empresa auditoria, la misma empresa auditoria, si publica los beneficiarios de algunos de los fondos, que algunos de ellos incluso son de menos cantidad, si publica los beneficiarios y en los otros no? Cuando es la misma empresa auditoria quien hace la memoria, y lo leo. Hemos auditado las cuentas anuales del fondo de apoyo a las pymes agroalimentarias que comprenden el balance, la cuenta del resultado y la memoria correspondiente al ejercicio anual terminado en dicha fecha. Señores, intervenciones generales de la Junta de Andalucía, ¿por qué la empresa auditoria en su informe pone que está todo fantástico, todo cumpliéndose el plan anual, el plan contable, perdón, de la Junta de Andalucía, y sí permiten que en algunas memorias aparezcan los beneficiarios y en otras no? Esta es la transparencia de la Junta de Andalucía. ¿Pero qué razón? Porque esta cuenta está publicada, perdón, está publicada cuando estaba ya Susana de la presidenta. ¿Pero qué razón crees tú que pueda haber, porque sos fechoso, no? Hombre, yo es que no entiendo por qué no sé. ¿Pero qué razón podría haber para que de una sí y de otra no? Pues, a lo mejor, para que no nos enteremos de quiénes son los beneficiarios. Ah, eso habría que preguntárselo a la empresa auditora o a quien hizo la memoria o quien la elaboró, es que no lo sé. Es que el problema de esto es que si no hay nada que ocultar, ¿por qué es ocultar? Y si hay algo ocultar, es evidente que lo están ocultando. Si no hay nada que ocultar, ¿por qué no hacen que no tengamos que pensar que hay algo que no hay nada que ocultar, ¿sabes? Efectivamente. Entonces, lo que hacen con este tipo de actuaciones es, pues, que sospechemos, pues, que la la auditoría de la junta es de tal magnífico. Es terrible. Y ahora vamos a un caso, a un tema muy importante de los fondos carentes. Estos fondos carentes, cuando se crean en el año 2008, en la ley de presupuestos para 2009, estaban exentos de regulación. Es que eran unos fondos que no estaban regulados. Hasta que salió esa resolución de 2009, en la que se crea lo que se llama el plan de contabilidad para ver cómo se contabilizaban esos fondos en las cuentas de las entidades que iban a gestionarlos, ¿vale? En la ley de presupuestos de la Junta de Lucía para este año 2014, aparece, por primera vez, una, una, vamos a decir, vuelve a dejar para el futuro, que mediante un decreto se regulará todos estos fondos sin pertener a la jurídica, un decreto que está para aprobar Dios sabe cuándo, otra vez, pero dice, pero sin perjuicio de ese decreto, serán aplicables a los fondos las siguientes normas. Entonces ya en la ley de presupuestos, en una disposición, en la decimotercera, aparecen aquí todas las normas que tienen que cumplir esos fondos. Curiosamente, leo, en el apartado I, corresponderá a la entidad gestora aprobar o denegar las solicitudes presentadas, Eduardo, de acuerdo con los criterios de valoración que se determinan en las normativas de desarrollo y en la orden conjunta. En todo caso, se tendrá en cuenta la viabilidad técnica, económica y financiera del proyecto y del solicitante, su contribución a la generación y mantenimiento del empleo, así como su compatibilidad con las políticas y programas de la Consejería a la que esté escrito el fondo. Y yo pregunto, ¿esa valoración es decir, qué criterio, porque aquí lo que me establece son unos criterios, digamos más así, generales, unos principios informadores de esas valoraciones que se hacen de las solicitudes. Pero, ¿dónde está normalizado? Es que llevamos ya, desde que se crearon los fondos, llevamos ya 5 años, 5 años, Eduardo, sin que haya una norma que diga cómo se valoran los proyectos presentados. Pero los proyectos se apoyan con dinero, ¿no? Claro. Se les está entregando con dinero. Y ahora a continuación veremos algunos de los ejemplos y vamos a ver cada uno de los fondos lo que ha estado dando. Ese dinero concedido se ha estado dando a criterio de la entidad gestora. Es decir, vamos a suponer que la entidad gestora fuera de la Agencia IDEA, por los técnicos de la Agencia IDEA, contratados laboralmente, y ya sabemos lo que hay en la Agencia IDEA, porque ya sabemos lo que hemos visto y lo que está judicializado. Ellos se dedicaban a decir, este sí, este no, esta empresa sí, esta empresa no, esta empresa sí, esta empresa no. Ojo, que no se pone en cuestión que el criterio que Agen ha aplicado para conceder subvenciones, dinero, etcétera, sea incorrecto. Que se ha acertado o no se ha acertado. No, no, no. Se ha acertado. Lo que se pone en cuestión es que no está regulado. Claro, en ningún lado. Pero yo voy más lejos. Es que voy más lejos. Es que, ¿por qué lo tiene que hacer una entidad que se rige por el derecho privado y no lo hace la propia consejería? Si los fondos están escritos en la consejería, ¿por qué no es la consejería la que está escrito el fondo el que haga la valoración de los proyectos? ¿Por qué no lo puede hacer un funcionario? ¿Qué pasa? ¿Que los funcionarios no estamos preparados para hacer la valoración de los proyectos? Eso te lo respondo yo muy fácilmente. La Junta de Lucía no tiene economistas, porque economistas tienen tira, ¿eh? Claro, pero a un funcionario tú no le puedes obligar, insisto, a que gire. A que hay que darle un préstamo a Manolito de la Tomasa, ¿sabes? Sí, o a la empresa Bogaris, que hizo un contrato con el hijo de Chávez, por ejemplo, ¿no? Claro, no se le puede obligar porque un funcionario, si no quiere, no lo firma y no lo pueden despedir, no lo pueden amenazar. Te pueden hacer el bullying, ¿no? ¿Qué se llama? El mobbing, mobbing. Mobbing, mobbing, ringling. Te pueden hacer el vacío, que se decía antes, pero no lo pueden echar. Pero a esta gente sí, a la administración paralela sí. Y además le dice, la supervisión, la actividad de supervisión de estos fondos tendrán como objeto comprobar que las entidades gestores, en su caso las entidades colaboradoras, cumplen con las obligaciones formales establecidas por la normativa mercantil, contable, presupuestaria y de tesorería. Toma ya. Y la administrativa, ni una. Es decir, todas son normas, son todas normas, o económicas, o mercantiles. Es decir, son fondos que se están gestionando al margen de la administración general. Los funcionarios no, ni entramos en esto. Que son entidades que se fijen por el derecho privado. Y claro, donde no existe ningún control, como hablamos en su día con el tema de la auditoría, no hay control de estos fondos. Los fondos se dan como se dan. ¿Y cuánto dinero? Y es la cámara de cuentas la única que lo revisa. Que es la única. Bueno, que todavía no, creo que todavía no se han pronunciado sobre todos los fondos. No sé si han hecho una vez el de un solo fondo, han hecho una supervisión. ¿Cuánto dinero, dices que se han gastado? Bueno, vamos a hablar de los fondos. Vamos a hablar de los fondos. Pymes agroalimentarias. Esto se creó en el año 2009, como he dicho. Entidad gestora. Es, en este caso, la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía, que tiene en Arice, otro ente también, Agencia Empresarial, y entidad colaboradora, pues ha estado pasando. Ha sido siempre o el Banco Europeo de Finanzas, que es el del Banco Europeo de Finanzas, y la Agencia IDEA. Es decir, han sido hasta ahora dos entidades colaboradoras de los fondos. Actividades del fondo. En este caso, el número de expedientes, que da todos los datos. Perdón, Alu, oye, sí, esto no se puede ir denunciando. Si lo pasa que van a pedir datos concretos, claro, pero como la información que da, es que no es información, es el problema. Este, por ejemplo, este de las pymes agroalimentarias. Se han aprobado formalizados, desde que comenzó el fondo, 36 expedientes, 36 empresas. Y se le ha dado, total solicitados fueron 89 millones. Los proyectos eran de 152 millones. Y se han aprobado 78 millones y formalizados 77.181.000 euros. Y no se sabe aquí, ¿no? No se sabe, porque lo único que hay aquí es lo único que se sabe aquí. En importe de préstamos concedido, con cargo al fondo se formalizaron cuatro operaciones de aval en 2010, que rayamos en el siguiente cuadro. Y lo único que aparece aquí, un número de expediente, una fecha de formalización y el importe formalizado. 10 millones de euros de 500.000, otro de 3.300.000 y otro de 2.160.000. ¿A quién se le han dado? Ni idea. No aparece la información. Esta es la transparencia. Transparencia de la Junta Andalucía. O sea, 90 millones de euros, ¿no se sabe quién se le han dado? No se sabe. Yo me tengo que creer que se le han dado una empresa. No, formalizado han sido, desde que comenzó, han sido 77 millones. 36 operaciones. 77 millones. Esos cuatro son sido en el 2012 solamente. Pero esto que pone aquí arriba, no es esto de aquí arriba. Estos son los expedientes que se han presentado. Se presentaron solicitudes de 280 solicitudes. Pero aquí pones 708 millones. Claro, el importe de proyectos a financiar, el montante de todos los proyectos eran 708 millones. Pero solamente se aprobaron, formalizaron solamente, de las 280 solicitudes, 36. El resto ha sido desechado. No sé con qué criterios. No sé con qué criterios, porque, oye, como tú has dicho antes, Eduardo, no sabemos si los criterios eran acertados o no acertados. No lo sé. No se basan en ninguna regulación, por lo cual, imposible saberlo. 36 operaciones. Por un total de 77 millones. Esto es desde que comenzó el fondo. Y hay 77 millones entregados. En préstamos, avales, el instrumento que se haya aprobado. Y yo, como andaluz, que pago mis impuestos, me tengo de tragar que esos 77 millones han sido para empresas. Pues eso parece. Y no han sido para las arcas del PSOE, por ejemplo, o de Izquierda Unibus. O del PP, pues ya ha puesto a pensar. Sí, ya ha puesto a pensar. No se sabe. Es que no se sabe. Aquí no hay información ninguna. Esta es de las pymes agroalimentarias. Pero es que nos vamos a las pymes turísticas y comerciales y volvemos a lo mismo. Es que en este, hecho por la misma empresa auditora, la entidad gestora es la empresa pública para la gestión del turismo y deporte, la entidad colaboradora, el Banco Europeo de Finanzas, el Banco Europeo de Finanzas y el Monte de Piedra. Bueno, esto fue cuando antiguamente, en el año 2011, estaban todavía Cajasol. En fin, bueno. Bueno, actividades del fondo. Te dice el dinero, solicitudes presentadas por 355 solicitudes, en total, por un montante de 204 millones. Y al final, de las 80 operaciones resueltas aprobadas, 80 se han aprobado por 34 millones, se han formalizado 20.581 millones. Están pendientes de formalizar todavía uno de 10 millones, ¿no? Bueno, pues el único de la información que harán es dónde está, la fecha de entrada, el municipio de dónde está, describen el proyecto, como por ejemplo, compra y rehabilitación de un edificio, par, no sé lo que es, transformación y adecuación del edificio, no se sabe porque no viene nada más, no cabe, hotel rural de cuatro estrellas, compra de materia prima, no se sabe de qué. Entonces son préstamos, 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 préstamos de 2 millones 100.000, préstamos de 2 millones de euros, a mí me encantaría que me prestaran 2 millones de euros. Y bueno, y así todo, toda la información es así. Es decir, no se sabe quién es el beneficiario, por qué no viene el dato. Esto respecto a las pymes turísticas y comerciales. Pero es que si nos pasamos a las de cultura y deporte, que esta tenemos... Van 77 millones de euros, 36 millones de euros, ya van 120 millones de euros. Y ahora en las de cultura, pues igual, la información que te da es el número de expedientes, préstamos, 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 no se sabe a quién se le da, incluso artes escénicas y musicales, que no se ve a Sevilla, no se sabe a quién se le da. De multimedia, cinematografía, efectos de cine, todo lo que le dan, de dinero. Y además con unos plazos, algunos de 5 años, otros de 3, carencia de 6 meses, otros de 1 año, otros le dan carencia de 2 años, ¿por qué? Porque algunos tienen una carencia de mayores, otras de mayores, los tipos de interés son diferentes, no se sabe por qué. Aprobadas sin formalizar, total. ¿La pasta? Un montón de pasta. Y denegadas también, un montón de solicitudes. Con lo cual, al final, no se sabe, a ver, aprobadas sin formalizar, aprobadas y formalizadas, 26. Pues 7.756.000 euros. Sin saber a quién se le ha dado. Pero ahora nos vamos a XTENDA, la agencia andaluza de promoción y tutoria. Esta es la que gestiona el fondo para la internación de gestión de la economía andaluza. En Japón, en Japón, ¿no? Era el lema, ¿no? La normativa, bueno, pues la entidad gestora es agenda y la colaboradora es el Banco Europeo de Financias y la agencia IDEA. Actividad de fondo. Todos los malos. Por lo único que te dice, los expedientes que se han presentado, los que han sido... Aquí ya no viene ni la información, no aparece la información del dinero. No se sabe cuánto dinero. Los de XTENDA ya es la locura. Ya se sobreentiende, ¿no? ¡Exténdalo! ¡Exténdalo! Extenda usted su imaginación y se quedará corto por lo que nos hemos llevado aquí. Se han resuelto 69 solicitudes. Resuelta 69. No sé si dice la cuantía. Ah, sí, sí, mira, aquí está. Aquí está, aquí está mía. De las 86 solicitudes, 69 han sido resueltas. De ellas, 19 operaciones se formalizaron por importe de 7.705.000 euros. 19, ¿no? 19 formalizadas. Todavía quedan pendientes, entonces, 50 operaciones pendientes. Bueno, pues esto es XTENDA. Y esto, con el resto de los fondos, pues exactamente igual. Lo que pasa es que ya a partir de ahí, la gran mayoría de los fondos sí vienen ya a quienes se le ha dado. Ya vienen, por ejemplo, en este fondo de apoyo al desarrollo empresarial, ya vienen las empresas a las que se le ha dado. Lo dijiste tú antes, ¿no? Con préstamos. Lo que pasa es que hay unas cantidades que muchas veces uno no sabe exactamente de qué se trata. Habría que investigar cada uno, ¿no? ¿Me deja un momento, por favor? Sí, claro. Esto me recuerda que el día este... Sí. El día que cogí Invercaria y me puse a llamar por teléfono a todas las empresas, no existían. Grupo de Centis. Sí, ese es conocido, yo creo que está hasta en bolsa. El Inco, Soluciones Integrales. No sé si es de cereales o es de finanzas. Ni idea. Soluciones Integrales. Antonio Barbadillo. Bueno, existe. Novedades Agrícolas, Solar Opportunities, McPoor Corporation, Datea Corporation. Sí, etcétera, etcétera, nombres que, bueno, que algunas serán conocidas, otras no. Busquen ustedes el Datea Corporación, por ejemplo. No sé, lo mismo resulte que existe, ¿no? Después hay otras también, que son las energéticas, que también se le ha dado dinero, economía sostenible. Además, son cantidades millonarias, ¿eh? Aquí se dan préstamos de 2 millones de euros, ¿eh? Que me gustaría también que me prestaran 2 millones de euros para montar un proyecto empresarial, que seguro que me lo denegan. Cuando la gente se queja de que los políticos son unos sinvergüenzas en Andalucía, pues probable que sí, pero los empresarios también, ¿eh? Un montón de empresarios, ¿eh? Que son... Que se aprovechan de estas cosas. Que se aprovechan de estas cosas, ¿no? Muchísimos empresarios que son unos sinvergüenzas, ¿no? Claro, y ahora me voy a ir directamente a uno de los fondos, porque es el único que me puse simplemente a investigar. Muchos más empresarios que no lo son, que después dicen, no, ¿qué has dicho que los empresarios son unos sinvergüenzas? No, no, hay muchos empresarios... Que los que trabajan con la Junta, en fin, ¿qué quiere que te diga? Es que es... Es que un día deberíamos hablar en un vídeo del tema de... ¿Por qué el empresario andaluz y la ciudadanía también, en general? ¿Por qué está tan subsidiada por la Administración? Eso habría que hablar de ese tema. Pero bueno, eso ya es otro tema diferente. Y hablar de los fondos de cartera Jeremy, que los gestiona la agencia IDEA. Antes decía que había un préstamo ordinario de 10 millones para la empresa Bogaris, que es la primera que aparece en la lista. ¿Tú eres consciente de que los que están viendo el vídeo tienen que ir a bautizar a sus hijos? Es que hay gente que empezó el vídeo y estaban recién embarazadas, y ahora están ahí esperando que termine vos pa' bautizar el niño. Esta es la última información. Terminamos y terminamos. ¡Fiquísimo y terminable! Sí, esto es ya lo último. Esto es simplemente una pequeña investigación. Pequeña, ¿eh? He mirado tres datos, vamos, nada más. Bogaris, que salió en la prensa, bueno, que el hijo de Chávez trabaja para ella, le van a dar un préstamo de 10 millones de euros, no sé para qué. Urende, que aparece aquí también, le dieron un préstamo de 12 millones de euros en el año 2010. Urende, que ya ha desaparecido del mapa. Está como miedo, ¿no? Dice, ¿me vas a dar un préstamo a la Junta? No, no, porque la empresa me va bien, ¿no? Que no me dé un préstamo a la Junta. Pero parece que te dan un préstamo y desaparece. Pues yo me acuerdo que yo iba a Urende a comprar cosas, ¿no? Electrodomésticos y eso. Efectivamente. De hecho, miré otra, digo, equitación y caza. Digo, qué raro, aquí le han dado equitación y caza. Y veo aquí 2 millones 100 mil en un préstamo participativo. Busco en Internet y resulta que la empresa parece que está en liquidación. ¿También? En liquidación. Esta es la que está en arena en Sevilla, ¿no? Sí, esta es la que vende los pueros, salones y chichas por el caballo. Y está en liquidación, lo que yo ya no sé si ese dinero será... ¿De 2 millones 100 mil? Y lo que no sé si será recuperable. Pues 2 millones 100 mil. Pero un préstamo participativo. Participativo. Sí. Y después aparece aquí el nombre de una persona. Jaime Zapico Bagüez. Y digo, ¿yos quién será este? Y en 2010 le dan un préstamo de 350 mil. Y empieza a buscar en Internet. Y resulta que este señor no aparece como tal, como si fuera titular de un negocio. Sino que él es el accionista único de algunas empresas. Entre ellas una empresa que se llama Tecuchara. Y resulta que los buscos Tecuchara, Sociedad Limitada, lo que es, los buscan en Internet. Y también está en liquidación. ¿Ah, sí? Sí, yo no... Entonces es que la subvención... Es decir, que yo no sé, todo lo que da la punta acaba en liquidación porque... Se debería llamar Tanatos, ¿no? Subvención Tanatos, ¿no? Es que da miedo, es que da miedo. Es que da miedo. La muerte, ¿no? O sea, te subvenciona Tanatos, Andalucía y La Palma. Sí, sí. Cuando tiene una empresa bollante, la Coca-Cola. ¿Cómo ha quebrado? Y después una empresa que se creó justo dos meses antes de que le dieran un préstamo de 490.000 euros. Se constituye la empresa. Dos meses antes de que le den la ayuda. Ya basta de risa. O sea, yo ya sé que yo gasto broma del tema, pero esto es evidente que es dinero que se ha dado a empresas que se sabía que iban a hundirse por lo que sea, y se ha pagado y se ha desviado dinero a alguna parte. Es que no puede ser que a todos los que le dan estas subvenciones... Bueno, el Fondo Cartera Jeremy se ha dado en total en préstamos 63 millones, en avales 4.815.000 euros, en préstamo participativo 27 millones, y en préstamo participativo Semilla 2.730.000 euros, y en participar en capital de la empresa 4 millones, porque además la punta entra en participar las empresas. 4 millones de euros. Yo es que de verdad son cantidades alucinantes. Es un espolio continuado. Y lo pego, Eduardo. Es que mirando en las cuentas del fondo este de Jeremy y hay un fondo de insolvencia, porque claro, es que todas las empresas no salen adelante. Las empresas se están en liquidación, se hunden, parte de este dinero se pierde. Es decir, fondo de insolvencia además de 17 millones de euros. ¿Qué significa esto? Que la Junta Andalucía, a través de su administración paralela, está jugando a ser un banco. Está como el dinero de nosotros, unos técnicos que contratan ahí en una agencia, se dedican a decir a esta empresa sí, a esta empresa no, a esta sí le doy, a esta no le doy. Se supone que son fondos que tendrían que volver a la Junta Andalucía, pero que no vuelven. ¿Por qué? Porque muchos de ellos al final, de hecho he mirado algunos de los capitales sociales que se han comprado acciones por a lo mejor un millón de euros, a los dos años lo que valía un millón de euros vale 98.000 euros. Dinero que se ha perdido. La Junta lo pierde. Es decir, esa es la situación. Están jugando a hacer ingeniería financiera de la Junta Andalucía y después dicen que la culpa de que no puedan hacer aquí los presupuestos, la culpa es del gobierno de la nación, es de Rajoy, la culpa es de Rajoy. Pero que la Junta Andalucía esté jugando, y estos son documentos y están publicados, que la Junta Andalucía juegue con el dinero de todos los andaluces, esto no dificulta hacer un presupuesto. No está jugando el dinero, no está jugando, está entregando el dinero a mansalva, a gente del partido y a gente simpatizante, gente que les da beneficios personales. Este dinero no se está empleando en hospitales, colegios, escuelas, enseñanzas, parques, carreteras, etc. Está empleando en el bolsillo de unos cuantos que están expoliando en el bolsillo, hasta que prácticamente agoten todo. Porque además estas empresas no nos han trabajado todos los andaluces, que yo sepa, son empresas privadas. Son empresas privadas que van buscando su propio beneficio. Su propio beneficio, es que esto es incomprensible. ¿Qué te crees? ¿Que no hay una parte de los empresarios estos que no se sabe qué ha pasado, que no le devuelven el dinero a los subvencionadores? Si no hay control. Claro, y por cierto, intervención general. ¿Por qué en el plan contable no se ha puesto también un apartado que diga todas estas empresas cuántos puestos de trabajo han creado, todos los datos de dónde están, si están en liquidación, si están existiendo? Sus datos, los datos de la empresa, que cómo están ahora. Evaluación del proyecto que se ha dado el préstamo, porque no lo ponen, la información. Los andaluces, yo creo que tienen derecho a saberlo. Yo por lo menos lo exijo. Yo exijo. Dezcan ustedes con mi dinero, pagando estas empresas privadas. Por favor, pongan la información de cómo están las empresas. No se dediquen a poner, yo le he dado tanto dinero. No, no, evalúen. Es más, demuéstrenos que no tenemos razón. Cállennos la boca y digan, no, no, aquí están las cuentas. Aquí está la regulación, que no está en ninguna parte. Aquí están las cuentas, estos son los puestos de trabajo creados, y os calláis la boca. Entonces llegamos un vídeo pidiendo disculpas. Efectivamente. Vestido de pollo. Y yo vestido de lo que tú quisieras. Me da igual. Vestido de pollo, pido disculpas. Pero me temo que aquí el único que se puede vestir de pollo son, empezando por los fiscales, en Andalucía deberían ir todos vestidos de pollo, ¿sabes? Porque son para reírse y palmearse de risa, ¿no? Y la señora Susana Díaz debería ir vestida de... No sé. De blanco, siempre de blanco, por supuesto. Que nos diga alguien que no, que no, que Luis no tiene razón. Por cierto, ayer publicó en el país Andalucía una entrevista a la señora presidenta de una periodista del país Andalucía que le, por favor, la periodista... Podría irse ya a sueldo de presidencia. Ah, hasta la que tú deseas, ¿no? Sí, sí. Podría ir a trabajar, Luz del Lucio creo que se llama. Podría ir a trabajar directamente con la UNTA porque, vamos, la noticia... Parece que serán inscritos en la UNTA Andalucía, ¿no? Que Susana Díaz, poco más o menos, era la líder de la lucha contra la corrupción. Y de la transparencia. Claro, aquí está la transparencia de los fondos carentes de personalidad jurídica. Transparencia. Sí, sí. Muy transparente. En fin. Y esta periodista... ¿Cómo se le ocurre decir una cosa así? Y... Está panía guada, ¿no? Por el gobierno Andalucía. Pues, a ver... ¿Qué te quiere decir, Eduardo? Va todos los cumpleaños Susana Díaz de chica, ¿no? Sí, van allí al Puerto Perico guapo los niños. ¡Ja, ja, ja! Es asombroso, ¿no? Que me estudia la carrera de periodista para... Para esto. Para esto. Bueno, es periodista pero no investiga como la mayoría de los periodistas que no hace este trabajo que has hecho tú. Efectivamente. No lo hacen, ¿vale? Están solamente repitiendo noticias de Europa Press y Reuters y no sé qué. Vale. Pero una cosa es eso y otra cosa es... Alabar... Alabar al Señor. El Señor... La Presidenta es mi Dios, ¿no? No veo más luz que la Susana Villar, ¿no? El PSOE es Andalucía, ¿no? El PSOE es Andalucía. El PSOE es Andalucía. El PSOE es Andalucía. Andalucía somos los del PSOE, los socialistas y el que no vote, etc. ¿No? En fin. Bueno, pues nada. Este ha sido un vídeo larguísimo y espero que ustedes ya hayan cogido una rebequita porque nosotros empezamos en verano pero ya debe ser otoño bien entrado. Efectivamente, Eduardo. Y nada, pues gracias Luis por este espanto que has vuelto a leer y ya nos vemos en un próximo vídeo. Bueno, hasta la próxima. Chao. 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 Gracias.